¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mucho gusto. Este es un tema que nos preocupa a todos. La fidelidad tiene que ver mucho con esos acuerdos y esos compromisos que podemos hacer con nosotros mismos, pero también que podemos hacer con los demás. Y esto a veces se confunde, la fidelidad con la lealtad, porque la lealtad tiene que ver más con el valor de la honestidad, del poder decir a tiempo, esto no me parece, yo no estoy de acuerdo, pero no significa que no quiera continuar este vínculo afectivo, simplemente que te soy honesto. Y te digo, también me he equivocado, he faltado, no soy lo que realmente esperaba, soy una persona que tiene heridas, que tiene historia, que tiene contradicciones internas. Y esta parte nos cuesta mucho aceptar más cuando estamos en pareja. Y a veces cuando estamos entre amigos, porque a veces de los amigos decimos, es que me fue infiel o mi pareja me fue infiel, pero hasta qué punto realmente esta persona, no es que no te ha sido infiel, es que no te ha sido leal, porque no has sido una persona honesta. Entonces no hay que confundir. La fidelidad tiene que ver con los compromisos y acuerdos específicos. No cumplo esos compromisos, no cumplo esos acuerdos, significa que necesito tomar decisiones. Y esta es la parte que más nos cuesta, o la parte que nos lleva a veces a la terapia. ¿Por qué se asocia siempre la palabra fidelidad a parejas? O sea, es como que lo asocia al poder decir, ¿por qué nos preocupa tanto la fidelidad? Pero fidelidad no es alguien fiel. Alguien, usted decía, también hablaba de la lealtad, pero estamos hablando de alguien que es sincero, de alguien que está apegado. Pero muchas veces lo asocian, y usted también nos lo va a explicar, me lo decía antes de entrar al aire, el hecho de también creer que yo tengo una posesión sobre alguien, el ser posesivo. Hay muchas variantes sobre esta frase, esta palabra. Claro, en la relación de pareja, recordemos que cuando hay un matrimonio, o aunque la persona no vaya a un matrimonio, siempre hay acuerdos y compromisos. Y lo que esperamos de la pareja es que cumpla estos acuerdos y compromisos. Pero nos tenemos que retroceder un poquito en la vida de esa persona y entender, estoy vinculándome en pareja con esta persona, pero esta persona viene con una historia, viene con una experiencia de pareja, y viene con una experiencia familiar. Y en realidad, se nos olvida que el primer amor es en la familia. Y a la pareja, cuando nos establecemos en pareja, ya es como un segundo amor. Tal vez lo que les voy a decir a algunas personas les va a doler, porque van a decir, es que yo amo a mi pareja. Sí, pero ese primer amor, usted lo aprendió a vivir en su familia, con su mamá, con su papá. En la medida que se sintió aprobado, que se sintió reconocido. Entonces, esperamos eso, que una pareja te cumpla quizás esos acuerdos y compromisos de amor, de compañerismo, de escucha, de lealtad, que tal vez no cumplió papá y mamá. Y entonces, estamos intentando llenar ese vacío emocional, esa carencia emocional. ¿Qué pasa con la infidelidad? ¿Por qué se vincula mucho? Porque es alguien que dice, no estoy funcionando afectivamente con mi pareja, entonces tengo dos parejas. Porque una parte, funciono con mi pareja, pero otra parte, siento una carencia y un vacío. Entonces, cuando, si usted le está pasando esto, y siente una carencia y un vacío, buscar una tercera en la relación, o buscar una cuarta, una quinta, no va a resolver el vacío. Más bien, es el momento de ir a terapia y cuestionarse. ¿Por qué yo siento esta carencia? ¿Será que estoy exigiendo mucho a mi pareja? ¿Será que estoy exigiendo demasiada atención? ¿O estoy exigiendo un tipo de comunicación que no le digo cómo es que quiero comunicarme? Y la fidelidad y o la infidelidad tiene que ver también con el control y el poder. Porque este es un tema muy importante. ¿Hasta qué punto yo quiero tener el control sobre todas las relaciones? ¿O tengo algunas ideas irracionales de que solo yo puedo hacer las cosas de la mejor manera? Entonces, también quiero controlar a mi pareja. Y también quiero ejercer. En la pareja realmente tiene el control el que es más flexible. Si usted quiere tener el control, necesita flexibilizarse y escuchar más. Abrirse más a conocer al otro. Y desarrollar ciertas habilidades para una relación saludable. Es interesante porque obviamente usted ahorita se ha mencionado específicamente con la parte de lo que es las parejas. Y el hecho de que existe una causa, la causa de por qué la persona es así. Espera lo mismo. Lo que conoció, vivió en su hogar, él espera recibir porque así creció. Pero no siempre, obviamente, hace así. Porque puede ser antagónico, puede ser que viene en un hogar disfuncional. Lamentablemente, él aprendió a que las relaciones son a golpes, son a críptos, y puede entender un mal concepto. Y es donde usted decía que obviamente va este proceso de poder aprender, como yo decía, desaprender lo que pudimos haber tenido en nuestro hogar, porque ese es el primer amor que pudimos haber tenido. Y luego entender cuál es estos significados tan importantes como fidelidad, como lealtad, para evitar esos dolores que uno puede llegar a sufrir con estas situaciones. Ahora, pero por qué como seres humanos, y es como dice el tema, nos preocupa tanto el ser fiel, en todos los sentidos, en lo laboral, aunque no te sientas bien, en lo emocional, con tu pareja, aunque no estés bien, con tus amistades, chavalos y chavales, jóvenes, adolescentes, solo porque se sienten acogidos, pero no te ayudan, porque te perjudican en tu estudio, te enseñan cosas malas. Pero, ¿por qué es tan importante eso? Nos preocupa tanto esa parte. Nos preocupa tanto porque, bueno, está vinculado con una herida de rechazo y de humillación en la infancia. Y viene entonces desde el hogar, como enciende. Viene desde el hogar. Esa herida de rechazo y humillación que muchas veces no la hacen sentir los padres. Cuando, por ejemplo, le decimos, mira papá, mamá, te tengo que decir algo, que fíjate que me pasó esto. No, más tarde. Yo estoy ocupado. Estoy trabajando. El trabajo es más importante. Entonces, esta herida de rechazo, luego venimos tal vez en la adolescencia y hay un grupo que nos acepta, pero este grupo también nos enseña hábitos inapropiados, hábitos que nos hacen daño. Y dejamos de ser infieles a nosotros mismos, a nuestros principios, pero a veces no tenemos claro ni cuáles son nuestros principios. ¿Cuáles son los valores que guían mi vida? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo la quiero construir? Entonces, nos vamos dejando llevar y nos vamos permitiendo esa manipulación de otros porque no tenemos claro nuestro quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Entonces, esto tiene que ver mucho con el autoestima. O sea, no se está trabajando una autoestima, no hay un autoconcepto, no tenemos a nada herida y todo este paquete es el que va a una relación de pareja. Entonces, quizás deberíamos de cambiar o modificar los compromisos. En vez de decir ante un altar o ante amigo o ante conocido o ante la misma pareja, yo te voy a ser fiel, es decir, yo voy a procurar no hacerte daño con toda la persona que soy. Voy a elegirte todos los días para sonreír y para ser la persona con la que tengo confianza. Voy a elegirte para que seas la única persona que me pueda decir te amo, que me pueda decir te quiero y que tengas la certeza que es así, que tengas esa seguridad. porque esto es lo primero para los niños, tener esa certeza de que realmente su papá o su mamá le ama y cuando no tenemos esa certeza porque hay una contradicción, hay mensajes ambivalentes en los padres, hay mensajes de doble vía se llama, que decimos si te amo pero te pego, entonces es un mensaje de doble vía, si te amo pero te grito y no hay actos de cortesía, si te amo pero te obligo y te exijo. Entonces, en estos mensajes de doble vía entendemos a veces que las amistades es lo mismo, que me pueden dañar, que me pueden maltratar, entonces no cuidamos esa parte. ¿Qué sano sería que a la par de decir te voy a ser fiel o voy a tener esa exclusividad sexual con vos que tanto le preocupa a muchas parejas porque yo he atendido en mi consulta a muchas personas que ni duermen revisando chat, mirando, controlando el tiempo, cuánto tiempo fue a correr, cuánto tiempo fue a saltar, cuánto tiempo trabajó, a dónde entró, de dónde salió, hasta GPS tienen los teléfonos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si en una relación ya no hay confianza, si en una relación no hay alegría, ¿por qué eso se siente cuando hay esa conexión y amor? Así es. Ver, estar en la relación te da alegría y te da confianza. Y seguridad. Y seguridad. Entonces, si no hay nada de esto es mejor dejar la relación porque ya vas a dejar de ser fiel a vos mismo, fiel a tu vida, fiel a tu tiempo para estar en función de controlar a otra persona. Mi estimada decenia, el tiempo se nos va volando. ¿Cómo pueden hacer para contactar a nuestros amigos televidentes y el tener una sesión con usted en una terapia, más si están pasando por estas circunstancias de forma individual o como pareja? ¿Cómo lo pueden contactar? Me pueden escribir al 8830-5977 y la clínica está ubicada en la Colonia Miguel Bonilla Contigua Lunan, Managua. Ahí está, muy fácil, muy sencilla la dirección. Todos los medios de transporte llegan ahí y usted también puede hacer sus consultas y sus citas ya están parciendo en pantalla en el número telefónico de nuestra invitada, la psicóloga de Cristina González con ella platicando hoy por qué nos preocupa la fidelidad. Un tema muy importante y así como lo hacía mención de forma muy general, no solo en pareja. Muchas gracias, como siempre un gusto de haberla por acá. Vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.